Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé por las ganas de treparte y subiste La falta que hice por este yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte Y chica, ven Ven ya que huele a la pared siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatado, wow, wow La noche prendí el oso guapo a cajo Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Tú me dices yo en el old star, bye QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva adicto De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Cut Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Me dicen yo no Ou Quere sic, no Cuando dirianos el papá Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Te levantaré sin que tú me lo pidas Hasta la otra vez Estoy esperándote parte calor, calor Y ponerte a brincar A la hora que quieras Llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba Cada parte de tu piel A la hora que quieras Llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba Cada parte de tu piel